Hoy es el Día Mundial de los Vegans, un día en el que celebramos a todas las personas que no comen carne ni ningún derivado o producto que venga de los animales. Así es, el veganismo es un estilo de vida basado en respetar a los animales. Es considerar que ellos merecen ser respetados, no participar de su explotación y luchar para acabar con prácticas que hacen que sufran y mueran por nuestros intereses. La carne, los huevos, los lácteos, las pieles, todos estos productos implican que se críen, exploten y maten animales, aunque no lo veamos a diario. Aunque no lo creas, este estilo de vida existe desde hace años. Incluso se dice que el primer vegano fue el filósofo Pitágoras. Señor Pitágoras, ¿me puede explicar nuevamente? Claro, es bien sencillo. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. No, 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 no es a eso que me refiero. Es a lo que usted dijo antes, que no come carne. ¿Qué? ¿Que usted no come carne? No, ni nada que venga de los animales. ¿O sea que usted no come huevos? No. ¿Ni salami? Solo de origen vegetal. ¿Y mango? Mango sí, pero sin mantequilla, ni leche, ni nada de eso. Pero, 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 ¿y usted se alimenta bien? Claro que sí. ¿Y no se queda con hambre? No. Hay sustitutos para cada alimento. Espérese, es que yo no entiendo. Explíqueme otra vez. Definitivamente es más fácil explicar mi teorema que mi estilo de vida. Yo creo que sí. Bueno, difícil. Ay, Dios mío, mango sin mantequilla. Sí, sí, eso me dio como... ¿Le puedo buscar la vuelta? Claro, mantequilla. ¿Aceite de oliva tú le pones? También. Sí, sí, está bien. Bien, bien, bien. Puede ser, mira. Ay, Dios mío. Bueno, además de Pitágoras, otras figuras históricas como Platón, Da Vinci, Tolstoy y Voltaire, o Voltaire, también eran veganos. Y tenían una dieta basada en plantas. ¿Oye? 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 ¿Oye, David? Sí, señores. ¿Lo muya? ¿Lo muya? Lo fuerte. En esa época era algo extraordinario, sin embargo, hoy en día ya es algo normal que un grupo de amigos haya por lo menos una persona vegana, que probablemente inició porque vio un documental que lo dejó contrado. Y eso documental es que te abren los ojos, pero qué difícil, ¿eh? Abrir los ojos, no es fácil. Ser vegano sí tiene sus beneficios, ¿eh? Por ejemplo, los que siguen este estilo de alimentación suelen tener una mejor incidencia en enfermedades infecciosas o parasitarias, como también una reducción de los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. ¡Yeah! Sin embargo, es necesario consultar con un nutricionista. Nutricionista. ¿Qué ayuda a hacer una buena selección de alimentos y nutrientes que cada persona requiere? Pues, el cuerpo necesita ciertos nutrientes que es más difícil encontrar en una dieta vegana. Está bien, de acuerdo. Y algo muy importante que debes de saber si inicias esa dieta vegan es que no implica que vayas a adelgazar, ¿ok? Esto es para salud. A ver, Zeny, según el peso, tiene unas 5 libras de más. ¡Imposible, doctor! O sea, yo he estado llevando una dieta vegan. ¿Ah, sí? Levídate de esa dieta ahora mismo. Sí, 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 sí. Hay vegan y hay vegan. Ajá. Eso fue todo por este Día Mundial. Recuerda, si eres vegano, disfruta de este día. Y si no lo eres, intenta comer algo diferente en el día de hoy. Hay muy buenos platos, ¿eh? Que no tienen nada que ver con carne u otros productos derivados de animales. Pero hay que ponerse un poco creativo. No es tan difícil. Pene al pesto con hongo. Y un poquito de grano, de habichuela, de meses para la proteínita. Ah, sí, fíjate. Las ensaladas de grano son buenas. Súper. Le haces una vinagreta ahí. Mucha proteína. Con cebollita. Sí. Y tú le tiras, que si tú chías para la proteína, arribita a una batida, arriba cualquier pan, abocado, todo. Tú le tiras ahí y ya. Ahora, el peor y el pesto, pero con un pollito, ¿eh? No, no, no. Eso es mi debilidad. Tofu. Tofu con sabor a barbecue. Oye, es una realidad. Tofu es raro. Sí, la tofu, no me gusta el tofu. Tiene su magia, si lo saben hacer. Pero es difícil. Ay, Dios mío. Nada, señora. Muy creativo. Felicidades a todos aquellos que sí llevan al pie de la letra una dieta vegana, porque sabemos que no es fácil. En un mundo carnívoro no es fácil. No es fácil. No es fácil. Bueno, pues hasta aquí el Día Mundial y cuando regresemos ahí. Pobre del que no sabe, señores, oportunidad para probar a prueba tu conocimiento de cultura general y a la vez entrar en la tómbola para ganarte esa bocina Radio Vintage que seguimos rifando aquí, que se va este 15 de noviembre. All right. Así que 809-338-1033. Si quieres participar, apunta ese número. Mientras tanto, buena música aquí en la 103.3-97.1. La primera pregunta, Johnny, dice, ¿dónde se encuentra el Museo del Louvre? a Barcelona, B, París, C, Holanda, E, París.